Resolir, a menos de ver, que digas mis dex, aquel que tiene los dex de ayer. ¿Quién es el que tiene que decir mis dex de ayer? El mamullet, el mamullet. El 41, el maig de tren. O sea, ¿quién animal? ¿Quién animal? El de tren, el de que te distribuí, ¿quién peregrin y juez? ¡Malto! ¡Malto! Esa lámpa, mi amor. Esa lámpa, mi amor. ¿Quién es el que me acaba de decir? ¡Ah, pero es que pasa! ¡Alele! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo!